Atención, este vídeo puede contener un código secreto. Juegos gratuitos, tarjetas PSN, Xbox y pavos en Fortnite pueden ser tuyos, pero recuerda, solo para el más rápido. Bueno chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un vídeo muy especial que probablemente os va a interesar a la mayor parte de vosotros, ya que sé que este tema es muy comentado por toda la comunidad y hay muchos de vosotros que estáis deseando que llegue la nueva función a Fortnite de regalar skins y regalar cosas a amigos. Estos chicos ya sabéis que hace unos meses se puso en una de las actualizaciones de Fortnite una especie de opción en la cual se podía ver recibir regalos, se podía poner como para recibir regalos, una opción que habían implementado dentro de Fortnite pero todavía no está terminada por así decirlo y durante los últimos meses hemos estado recibiendo un montón de cositas, tenemos bastante información relacionada con este tema, de hecho ya habíamos hablado varias veces en el canal pero chicos hoy os traigo nueva información ya que en una de las últimas actualizaciones, creo que no ha sido en esta de hoy martes sino fue en la pasada ¿vale? Se nos puso más cositas relacionadas con este tema, poco a poco los chicos de Epic Game van metiendo cositas dentro del juego y ya sabemos más sobre cómo va a ser este nuevo sistema. Básicamente chicos es un sistema que va a llegar seguramente casi con total seguridad a Fortnite de aquí a muy poquito porque como ya os digo se están modificando los archivos del juego y cada vez se implementan nuevas funciones. Como ya digo hace unos días dentro de los archivos de Fortnite han aparecido más cosas relacionadas con este tema, en primer lugar una etiqueta que va a ser la etiqueta que vamos a poder personalizar cuando le enviemos cualquier skin, regalo de pico, de cualquier cosa que queramos a un amigo, pues vamos a tener una especie de etiqueta que se ha encontrado dentro de los archivos que va a ser la que va a ser o va a formar parte de ese sistema. Os comento un poquito por encima con todo lo que sabemos hasta la fecha, ya os digo que esto no es nada oficial sino es todo sacado de los archivos del juego, todas las opciones y todas las cosas están ya dentro de Fortnite, por eso he dicho que va a venir de aquí a muy poquito y como ya os digo pues vamos a tener una especie de opción en la cual podemos poner el nombre de nuestro amigo y vamos a poder enviarle cualquier cosa de la tienda, ojo con esto chicos porque es muy importante deciros que según todo lo que se ha visto en los archivos no se va a poder regalar cualquier skin que tengamos nosotros, no vamos a poder regalársela a un amigo, solamente se va a poder comprar de la tienda ¿vale? y enviársela directamente como un regalo, es como si lo comprases tú pero se lo estás enviando a tu amigo y ahí chicos va a ser donde vamos a poder crear un paquete que de hecho se ha encontrado también hace muy poquito dentro de los archivos del juego el paquete de personalización donde bueno vamos a poder elegir varias cositas como pueden ser por ejemplo el color, la forma y demás para enviarle un paquete como ya digo con un mensajito a nuestro amigo en el cual va a ir incluido el regalo y este regalo puede ser pues un pico, mochila, emote, baile, gesto, bueno cualquier cosa que tengamos dentro de Fortnite incluso se van a poder regalar pavos y a lo mejor también se van a poder regalar pases de batalla pero como ya digo no se va a poder regalar ninguna skin o ninguna cosa que tengamos nosotros en nuestro inventario sino que van a tener que ser como por así decirlo comprar las nuevas para regalárselas a un amigo esto es algo que sé que os va a enfadar de hecho a mi no me gusta que pusiesen este sistema y no se pudiera por así decirlo regalar mi propia skin a un amigo creo que es una opinión que vosotros compartís seguramente conmigo así que bueno pues podéis dejarme por los comentarios que opináis sobre todo esto simplemente quería hacer un vídeo para deciros que se han añadido nuevas funciones dentro del código de Fortnite seguramente porque de aquí a muy poquito va a ser lanzado este sistema el cual pues ya tiene prácticamente todo dentro del juego y está pues por así decirlo esperando a ser lanzado como siempre cualquier novedad la tendréis aquí en el canal por eso es muy importante que dejéis vuestro like y os suscribáis marcando la casilla de recibir notificaciones para que estéis al día de todas las novedades del juego y todos los vídeos que subimos de Fortnite todos los concursos que por cierto de aquí a muy poquito vamos a hacer un nuevo sorteo en el cual vamos a estar regalando pavos para los suscriptores así que ya sabéis chicos dejad vuestro like en este vídeo, suscribiros si no lo estáis un saludo y nos vemos en el próximo adiós chicos chau 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 Chau.